Plataforma de noticias TV Perú, Radio Nacional. Muy bien Alberto, colegas, muchas gracias por esta información. Nosotros de inmediato también vamos a darle pase a Jennifer para que converse con el congresista Rondón, quien ya se encuentra en nuestros estudios. Jennifer, adelante. Así es Julio, nosotros vamos a continuar pues haciendo el análisis en relación pues a lo que ha sido la presentación del presidente del Consejo de Ministros en el Pleno del Congreso de la República. Una larga jornada de más de 14 horas. ¿Cómo está congresista Gustavo Rondón? Más de 14 horas. Bueno, eso sí, primero quiero expresarme contento por la consideración a mi persona, por invitarme, felicitarles, está una bonita escenografía, conversaba contigo que yo soy un gerente público también y me encanta que en todo caso una institución del Estado no tenga nada que envidiar a una institución privada. Así que muchas gracias por la consideración. Y estamos mejorando cada vez más por nuestro público, el público que se merece respeto, nuestra información plural, objetiva, que no me logre su desayuno todos los días. Pero de lleno, congresista, con lo que ocurrió anoche, mejor dicho, hasta hoy en la madrugada, en el Pleno del Congreso de la República, el presidente del Consejo de Ministros al final obtuvo el voto de confianza y que en un principio la oposición pues quiso designarlo o denominarlo como el voto de la esperanza. Sí, yo creo que para mi gusto y creo que de la bancada, indudablemente que sí nos ha convencido. En todo caso, en un primer momento es luces, cámaras, acción. O sea, creo que las luces están prendidas. Ya se empezó con, creo, un mensaje que trata de capturar la confianza. Segundo, un mensaje conciliador. Terabayasi decía, la pelea no la causa el primer golpe, la causa el golpe que responde. Y el ministro, inteligentemente, él no ha contestado a gravios. Más bien ha invitado a que nos unamos, a que los peruanos debemos tener objetivos más arriba. Ha mencionado inclusive a líderes de los partidos de oposición. A mí me ha gustado particularmente las respuestas, la segunda parte. O sea, ha hablado franco, directo y creo que eso es un buen comienzo para el premio. Ahora, mucho se le ha reconocido los ejes centrales en los cuales se ha planteado alineamiento de lo que va a ser la actividad, la actuación del gobierno central. Pero también, al final del discurso, él ha planteado tres puntos muy indispensables. El tema del diálogo, el tema de la transparencia y también las puertas abiertas, la rendición de cuentas. Correcto. Ahora, yo te voy a agregar a eso, porque de repente no quisiera profundizar, porque ha estado bastante claro. Más bien, me parece muy bien el despapelizar. Así es. Por ejemplo, el hecho de que rompas mucho de las barreras burocráticas. Lo dijo, por ejemplo, con la lucha antiterrorista, las cuestiones de estos directorios en el BRAEN, en San Martín, etc. O sea, que llenos de personajes que muchas veces creo que ni van a las reuniones o están con otros problemas y no enfrentan de lleno estos temas. O sea, me parece muy bien. Y ahí creo que hay que trabajar muchísimos otros tópicos que te van a desburocratizar. Ahora, hay un punto que también ha generado bastante confianza en los actores económicos de nuestro país. Él ha hablado, y es un convencido en definitiva, que el único medio de reducir la pobreza es la generación de una mayor inversión. Y ya ahí ha hablado de la creación de pueblos de desarrollo territorial. Incentivar mucho la promoción, incluso en regiones. Bueno, a mí me ha caído como anillo al dedo, a pesar de que no me contestó directamente la pregunta. Pero él que viene de una región que hay, digamos, una intencionalidad del gobierno en descentralizar. Creo que su principal labor, aparte, agregando a la lucha contra la inseguridad ciudadana, contra la corrupción, creo que un pilar fundamental, Jennifer, es la descentralización. Y, por ejemplo, en Arequipa, en el sur del país, gasoducto, Majes Iguas II, petroquímica, generación de hidroeléctricas, tiene que darse. Porque si no, realmente el país se va a estancar. Y ahí va coligado, por ejemplo, Majes Iguas en Arequipa, te va a generar 400.000 puestos de trabajo. O sea, que no solo vas a emplear los 80.000 desocupados de Arequipa, sino que vas a generar polos de empleo para Cusco, Puno, Moquegua, Tacna. O sea, eso tiene que ser prioritario, realmente. Y también la ejecución, pues, de algunos proyectos que han quedado, pues, de repente, por ahí, un poco en el abandono, ¿no? Recuerdo el momento en el que usted incluso le hizo la consulta de qué iba a ocurrir con Conga, ¿no? Ahora, imaginamos que eso está dentro del anuncio que hizo de estos proyectos de mega inversión, de 7.600 millones de dólares que se van a dar en nuestro país, asumimos. Claro, y yo no insistí mucho porque en el mensaje ya consideró, por ejemplo, Majes Iguas II, cuando el ministro de Energía y Minas habló, también ya consideró lo del gasoducto, y cuando le contesta al congresista Jorge Rimarachín, también le dice, yo tengo 80.000 cajamarquinos, y obviamente ahí me encantaría más bien tener el canon que genera Cajamarca. O sea, que creo que sí hay mensajes que están con mucha esperanza, y ahora luces, cámaras y acciones. Ahora, también el primer ministro ha abordado dos de los grandes problemas del peruano, dos de las cosas que agobian mucho a los ciudadanos, que es el tema de la seguridad ciudadana y el tema de la corrupción. Hablando de la seguridad ciudadana, ha hablado, pues, de reforzar la Policía Nacional, incluso de recuperar la autoestima de esa institución. Es correcto. Y a mí también creo que un punto a favor ha sido el hecho de que él ha pedido disculpas. Ha dicho, si se trata de pedir disculpas a una institución tutelar, hay que pedirlas y yo pongo el pecho. Eso está bien. En lo que yo tendría que agregar es que no se trata solo de cantidad. O sea, no solo hay que sacar 30.000 policías. Hay que sacarlos bien preparados, porque no se trata de que tú saques rápido médicos, pero que de repente al operar mates a la gente. O sea, creo que la calidad también no se debe descuidar. Si bien es cierto, tenemos cuestiones de inmediatez, tiene que también generarse una corriente de calidad para que tengamos policías que estén bien ubicados, bien centrados, sepan reaccionar a muchas cosas de la inseguridad. Y en temas básicos de corrupción ya sanjó directamente y de alguna manera ratificado lo que ya en su momento dijo el propio presidente de la República, de que el gobierno central no va a permitir poderes paralelos. Así, sí, sí, y espero que eso se cumpla, porque, por ejemplo, una de las cosas que yo he tenido temor es que tú bien sabes que la DINI se incrementó mucho el presupuesto, pero no vaya a tratarse de un reclutamiento, ¿no es cierto?, de gente con oscuro pasado, como ha podido ser el caso de López Meneses, que se tenga mucho cuidado en eso y que el dinero se emplee para los capos de la mafia, para seguir a gente delictiva mayor, de catadura mayor. O sea, espero que ese camino no se equivoque. Ahora, este es un voto de confianza, un voto esperanzador, un voto en el cual están llamados a trabajar todos los partidos políticos y todos están sumados a empujar el coche de un sentido. No, yo creo que en ese sentido la propuesta está dada, hay que trabajar, y creo que se ha marcado muy bien la diferencia. Creo que hemos podido, en todo caso, convencernos, quienes no lo conocíamos al Premier en esa magnitud, creo que ha invitado a que todos nos entusiasmemos. Y creo que en el país tenemos que buscar eso, o sea, lo proactivo, lo positivo. No podemos pedir resultados positivos con una actitud negativa. Eso decía Terabayasi. Entonces, hay que buscar lo proactivo, o sea, lo propositivo. Está bien, discrepemos, pero siempre construyendo, no destruyendo. Y creo que eso es tal vez lo más rescatable. Tener los puntos de consenso y trabajar sobre ello. Muchísimas gracias, Congresa, por haberse acompañado este año. Gracias a ti, a Jennifer, a Julio y el cumpleaños del productor Goyo. Muy bien, para todos ustedes. Muchas gracias por la consideración. Muchas gracias, Congresa, ahora sí. A usted.